Buenos días. Aprovecho la oportunidad para despedirte aquí a lo del centro desde este entorno tan privilegiado como es el Parque Luis. Como todos vosotros, voy a hacer tres versiones positivas de lo que ha pasado durante el año y otra que no me ha gustado demasiado. Entre las cosas positivas que podemos destacar, yo resaltaría la cantidad de actividades que hemos realizado juntos durante todo este año. Tanto actividades digitales como actividades analógicas. Todas me han parecido muy adecuadas y siempre llegó la información necesaria para poder modificarlas en años venceros. Otra cosa que me ha gustado es poder disfrutar, aunque poco tardíamente, de la tecnología y de la integración plena en nuestra asignatura que buena falta le hacía. Y otra cosa que también me ha gustado es el descubrir todos los talentos ocultos que tenéis, que son muchos, son muy variedos y muy variados, y sobre todo poder acompañaros durante esta aventura. Y entre las cosas que me ha gustado un poco o que no me ha gustado nada, es un poco caso que lo hacéis, porque no leéis las actividades ni las indicaciones de las tareas, y bueno, para cada uno va a su bola y entiende lo que entiende, cuando hay que leer y cuando hay que aplicar lo que tenemos. Bueno, pues nada más. Solo os deseo unas medias vacaciones, que les paséis, que vendáis en septiembre llenos de energía para afrontar nuevos retos. Y aquí os dejo. Un abrazo para todos.